Un beso a Cristina, eh. Siento una alegría verlo. Hoy vamos a reemplazar a Cristina, que le mandamos un besote enorme. Por supuesto. Vamos a cuidarle su sillita. ¿Cómo andamos? Y a mimar un poco. ¿Todo bien? Estamos muy bien, pese a que es un día... Con estas noticias que Cristina nos da cíclicamente, una y otra vez. Es un país que te vuelve loco, ¿no? Yo imagino la gente del otro lado, el paro ya quedó viejo, ya está. Ahora de golpe te levantás y ves choque, descarrilamiento, 31 heridos trasladados. Ya se empiezan a matar políticamente, fue mi ley. No, fue el gobierno anterior. No, ese carancheo es inmundo. Yo creo que hay una vinculación con el paro. Creo que hay una vinculación, por supuesto, no de causa-consecuencia, pero sí me parece que te habla de una Argentina que no va, que no arranca. Un poco lo de los trenes, no andamos, chocamos. La Argentina también está chocando porque nos falta inversión, nos falta energía, nos falta ir para adelante, nos falta despejar el camino para poder andar y que nada se te interponga en el camino de tu trabajo, en el camino de tu vida, tus proyectos, tu plan personal. Vos sabés que el otro día hablamos con Franco Mojeta, el secretario de Transporte, el lunes, el martes, y él nos dijo, hay un problema de mantenimiento muy grave. Ah, lo tenés el audio, antes pusimos una partecita. Hay un problema de mantenimiento muy grave. En los últimos cuatro años no hubo mantenimiento. Y nosotros le decimos, y dijo, cuidado, que puede haber un accidente. Ah, bueno. A ver, ponelo, ponelo, mirá. Los trenes no tienen el mantenimiento que deberían tener, digamos, general, integral, de hace ya más de cuatro años. De seis, siete años atrás que los trenes vienen sin el mantenimiento. Bueno, y fíjate si tenés, claro, pero después hay otra parte donde decía que podía pasar algo, ¿no? Sí, se lo preguntó Lucas y le contestó. Búscalo, búscalo con un poquito más de contexto incluso. Bueno, esto fue el lunes, ¿no? Chicos, ¿fue el lunes o el martes se anota? ¿El lunes? El lunes. El lunes. El miércoles hubo un accidente chiquito. Claro. Sin mayores consecuencias. Esto es mucho más grande. Ahora hay 60 heridos. Mirá, está chorreando todavía combustible. El tren que quedó ahí, quedó en el puente, en el viaducto de Dorrego, ¿no? Tremendo. Bueno, en el medio de la ciudad, porque también si tenés que pasar por ahí, hoy viernes es un día que hay mucha gente que deja Buenos Aires. Bueno, sepan que no es el mejor de los lugares. Pero un poco, otra vez los trenes. Nosotros venimos de una tragedia luctuosa hace una década porque los trenes no tenían las inversiones y no se hizo nada de vuelta. Cuatro años, porque obviamente esto no se, ni se mantiene ni se soluciona en cinco minutos. Con el agravante, no sabemos todavía qué pasó. Ya te cuento que la investigación judicial está en manos del juez Cercolini y el fiscal Rígolo. Ok. O sea que tenemos un poco de información. Obviamente todavía están recogiendo datos. No va a haber, más allá de las órdenes lógicas de preservar la escena, de recoger pruebas, etc. No hay mucho más que los investigadores judiciales puedan decir. Pero otra vez lo mismo y la política tirándose culpas, ¿no? Sí, solamente este dato. ¿Cuántos empleados tienen el conjunto de las compañías estatales ferroviarias? 30.092 empleados. El año pasado las pérdidas fueron 4.239 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que plata hubo. No es que plata no hubo. Exactamente. Hubo mucha plata. El gobierno anterior puso mucha plata. Lo que yo no entiendo es dónde la puso. ¿Para qué la puso? ¿En dónde? De claramente subsidios para que no suban los precios. Y me parece que nada más porque si está diciendo Mojeta que no había inversión en infraestructura, en rieles. Porque si no, estamos repitiendo la tragedia de hoy. Bueno, esta es la consecuencia de pagar 2 pesos con 50 el transporte, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. Vos vas afuera y tenés trenes de primera categoría en Italia que son parte estatal también, ¿eh? No es que es solo privado. Hay parte estatal del ferrocarril. No te vayas tan lejos. Sí, Chile. Chile, Chile, Chile. También anduve en Chile. A ver, mucho más chiquito, pero con el mismo largo que la Argentina. Sí, claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy difícil de conectar. No ancho, pero sí largo. Tienen de sur a norte, más todavía. De ancho no, pero sí tienen un ferrocarril que va de punta a punta, de norte a sur. Y la verdad que tienen ferrocarriles envidiables, ¿eh? Es que, chicos, el agua caliente está inventada. Claro. Nosotros acá siempre suponemos, vamos a analizar, vamos a estudiar, se va a ver, ¿qué querés estudiar? ¿Ya se sabe lo que hay que hacer, cómo hacerlo? Sí, sí. Pero bueno, falta voluntad. Y también, también es un momento. Por eso yo te decía, veo alguna vinculación con el paro de ayer. ¿Por qué? Bueno, los trabajadores, esos 30.000 trabajadores, ayer hicieron huelga. No, claro. Pregunto, si ellos se quejan, no sé cuáles son los sueldos, porque uno tiende a pensar que tienen la suerte de algo minoritario, que hoy es un trabajo estable. El sueldo promedio de trenes argentinos supera el millón de pesos, sí. Bueno, esa gente ayer hizo huelga, hoy la gente no pudo viajar, y la que ayer no pudo, y hoy sí pudo, por ahí está internada, hoy en un hospital, porque tuvo un choque, porque los trenes no andan. Y a su vez la plata para mantenerlo no está. Te puedo leer un tuit de Manu Jove, de hace, de las 12.38, hace 40 minutos. En 2022 se abrió una licitación para la renovación integral de vías del tren San Martín, que es este tren, ¿no? El único oferente fue un grupo de empresas encabezado por Siemens. Contemplaba una inversión de 522 millones de dólares. Nunca se adjudicó y no se avanzó con la obra. Hoy pasó lo que pasó. Bueno, ahí está. No es que no había plata. ¿Quién frenó esa licitación? Había una licitación para la renovación de las vías del tren. Que iba a poner plata a un privado. Hubo un único oferente, un grupo de empresas encabezado por Siemens, que es una empresa alemana, ¿no? Claro. ¿Te he contendido? Consorcio alemán. Bueno, había una inversión contemplada de más de 500 millones de dólares, o sea, la plata estaba, le iba a poner un privado, no se adjudicó. No avanzó la obra, hoy pasó lo que pasó. Por supuesto, no vamos a hacer nosotros el inmundo carancheo que estamos denunciando, pero nuestro trabajo es explicar por qué se dio esto, porque la verdad que en otros lugares, en otras latitudes, en otros países, también podés tener un accidente. Algo en un sistema que funciona, falla puntualmente y te pasa algo. Pero acá, la casualidad es que funcione. Sí, te digo, vos hablas del carancheo. Rápidamente fue el pollo sobrero el que dijo, esto se lo cargo a mi ley. No había pasado una hora, una hora de la tragedia, que salió el pollo sobrero, no sé en qué radio, y dijo, no, esto es culpa de mi ley. Así, rápidamente. Lo tenía ya F5, ping, adentro. Claro, claro, como diciendo... Otro tema. No sé bien lo que pasó, pero es culpa de mi ley. Por las dudas, ¿no? Mirá que los sindicalistas ayer no quedaron en el mejor de los mundos. No, no, no. Por eso, como vos bien decís, el paro quedó atrasado, por supuesto, con esta historia. Se nota mucho que lo quieren politizar todo. Ya no da. Se nota mucho. Y puedes hacer, en este caso, para cualquiera, a los tres, cuatro meses de un sistema, si no se puso un peso en cinco años. La gente ya se dio cuenta que los sindigarcas no van a solucionar los problemas de los laburantes, y son despreciados y despreciables. Entonces, por más que el pollo sobrero diga, esto va a la cuenta, la gente ya no come vidrio. Por eso mi ley es el presidente hoy, ¿eh? O no. Pero tienen que enterarse los sindicalistas. Voy a dar un paso más, muchachos. Y los empleados también. Sí, sí, lo dijiste recién. Porque es que todos nosotros tenemos un lugar, cada uno nos toca desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo, para hacer esta Argentina una cosa que no es la que tenemos que convivir y sí la que soñamos para nuestros hijos. ¿Dónde nos vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer? A lo que cada cual le corresponda, ¿no? Si en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, en tu edificio. Tenemos que hacer algo. Así no está resultando. Totalmente. Por eso digo, de 30.000 empleados tiene Trenes Argentinos. 30.000 empleados. Trenes Argentinos. No, en serio, él dice que es honesto. Me tiene que explicar. Autodenominado, auto percibido. El auto percibido, honesto Alberto Fernández, que tiene que explicar los seguros, también me tiene que explicar dónde fue la plata de los trenes. Porque no hacer, no hacer es hacer también, lo sabemos. Claro. Ongelar, procrastinar, frenar inversiones que se iban a dar. Acá tenés la consecuencia. Chau, querido. Gracias, chicos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Quédense con Cristina Zimbud.